Hola que tal, yo soy Lamar de Salah y esto no es país para viejas recetas Vamos rápidamente con una de mis recetas favoritas del verano, eh De verdad, un pastelito de estos de verano, saladito, rico rico Y con muy poquitos ingredientes, no puede ser más sencillo y más delicioso Y al lío que me enfrío, 5 cucharadas de mayonesa y 2 de ketchup Vamos a hacer una especie pues de salsa rosa Además esta mezcla queda muy rica y es muy sencillita, eh Venga, vamos a darle bien de cañita Pues una vez bien mezclada reservamos Y hablando de reservar, vamos también a guardar una o dos cucharadas para el final del pastel, vale Y tengo aquí 4 hojas de lechuga, lechuga romana, bien grandecitas que eran, eh Ya lo veis Y por aquí tengo, eso sí, lavada y escurrida Y por aquí tengo 15 langostins, 15 y 16, ya no me acuerdo Eh, langostinos en trocitos, vale Te digo así mejor las cantidades porque te iba a decir el peso Pero luego ya es que como que me he liado Y este va a ser nuestro relleno, o sea, ya sabéis que esto le podéis poner lo que queráis, eh Por ejemplo tomate, o no sé Pero yo es que la voy a hacer así, súper sencilla Lechuga, langostino y salsa Sin más Eh, lo ponemos Así, parece que hoy me he levantado con la boca un poco trapillo Y vamos a menearlo bien Pues vamos a hacerlo de dos capitas Mira, pues con la ayuda de un par de tenedores que tengo por aquí Vamos a ir cogiendo Así, para repartirlo bien, eh Yo los voy a hacer individuales Me apetece más así Que lleve bien de todo un poquito Así y que tenga para todas las capas, claro Que voy a hacer dos, oyes Ahí está Venga, ahora después pongo otro pan Así Y otra capita Por encima ¿Eh? ¿Cómo lo ves? Venga, ya termino yo Pues no es por nada, eh Pero se me está haciendo la boca agua Ponemos Otro pancito Vamos a gastar tres en cada sándwich Ponemos Ay, permíteme un segundo Con una cucharita La cucharada que tenemos reservada Así Un poquito Ponemos por encima Y me he guardado Que no te lo he dicho, ¿vale? Langostins Para adornar Un par de ellos Para Para cada pastelito Venga Espérame y así te llevas la sorpresa Mira, mujer Te garantizo Que aunque lleve poquitos ingredientes Va a ser de los más ricos que te comas Ya te lo digo yo Un poco de tomate muy picadito Y unas hojitas de la parte verde De la lechuga Que queda más bonito Y si no, un poquito de cebollino Si tienes, ¿eh? Yo es que no tengo Pero quedaría ideal Este se le voy a llevar a mi cari Ahora después haré El otro Y en fin Hasta aquí la recetuki de hoy Espero que te haya gustado Canta conmigo Suscríbete Dale a like Tócame la campanilla La rapapunch Yole Y recuerda siempre Que te quiero Un huevazo y medio No lo dudes nunca Un huevazo y medio